Pop te ves a atender con la manicurista que cobre 10 pesos. Miren, este es fácil, este le vamos a hacer, nomás el brazo, ¿cuántos pozos tiene? Oiga, ¿sabes aquí el otro día? ¿Escuché a la vieja a la vecina del lado? ¿Qué? ¿Me están pelando? Ya terminamos con la língua. ¿Cómo se siente? Ah, la llana corta. No se mueve porque yo soy experto haciendo esto. Póndole la lámpara. Mikema. ¡Oiga! ¿Cómo se debe hacer eso? Eso no se hace, déjame la lámpara. Pero Mikema. ¡No hagas eso! ¿Qué color va a querer? ¡Verdie! Ya, solo tenemos rojo. ¿Ya? No, solo tenemos rojo, no tenemos verde. No, no me importa. Ya. ¡No se mueva! No, no se mueva. 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 No, pero no tiene la mano. Ya. No, no se mueva. Listo. Ya, se puede ir. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Váyase. Oiga señora, se me olvida algo. Oiga señora, se me olvida algo. Oiga señora, se me olvida algo.